Vivo a ti Una noche tuve cabrera, soñar y soñar, nunca dejaste soñar Una noche tuve cabrera, soñar y soñar, nunca dejaste soñar La vida sigue y uno se enamora, el ver que vive en una fantasía A que el que sueña que llegue la hora, la que le espera y uno se confía El que cuando te sueño te devora, y te le espera sube la agonía El que ama y el amor se crece, el que no es dueño pero la merece El que la quiere y entrega su vida, el que la ama pero es prohibida Aquel que llega toda una noche, el que pide solo una noche Una noche tuve cabrera, soñar y soñar, nunca dejaste soñar Una noche tuve cabrera, soñar y soñar, nunca dejaste soñar Y siente el amor cuando toca tu guarda, el amor es una cura cual creería Por más grave que sea tu problema, el amor se respeta Viva una noche, el que yo quiero amarte Una noche tuve cabrera, una noche que yo quiero besarte Una noche tuve cabrera, si me seduce yo quiero besarte Una noche tuve cabrera, la que yo puedo casar, no deja de amar Yовой anthe en tu casa tuve cabrera, de la soñar y soñar, nunca dejaste soñar Una noche tuve que aprender a amar y otra a dejar de amar Una noche tuve que aprender a soñar y soñar y otra a dejar de soñar Y ámame, siente loco por ti, yo siento De corazón me estoy muñeco breve, estoy aquí como un niño Un niño que tiene a fría, se está yendo tarde Para decir, para decirte lo que siento Un malentendido frustro lo nuestro Una noche tuve que aprender a amar y otra a dejar de amar Una noche tuve que aprender a soñar y soñar y otra a dejar de soñar Una noche de luna llena, yo me enamoré de una vez para siempre Y desde entonces he sufrido ese castigo severamente Yo no sé por qué ella se me fue, yo no sé por qué ella me abandonó Lo importante ahora es que yo por ahí la estoy buscando Y llorando y suplicando, rogando por su perdón Pero no tiene corazón ella, no me quiere volver a ver De esa manera yo sé, que aquella noche encantada La otra mañana se acaba, el amor que yo soñé Pero qué bonito es cuando llega ese cariño Pero cuando se baja, te digo que ya no es lo mismo Vas a sufrir de lo lindo, eso te lo dice Gilbertito Y ahora con el coripito Esta noche aquí en el coriceo, reclamos el sonero y el líriqueo Y de esa manera yo creo que se resuelve tu situación Y de esa manera seguro te van a conceder tu perdón Óyelo, raperos, danceros, soneros, raperos ¡Míralo! Gracias Puerto Rico por apoyarnos esta noche Y ahora se quedan con los bravos, ¿ok? Héctor, pintito ¡Míralo! Una noche tuve que aprender a amar y otra A dejar de amar Una noche tuve que aprender a soñar y soñar A dejar de soñar Una noche tuve que aprender a amar y otra A dejar de amar Una noche tuve que aprender a soñar y soñar Y otra dejar de soñar Ok, bueno, ahora se va a presentar a nuestro que está En los picones Javier Oterno ¡Azulto, Boricua! ¡Vamos, viejito! ¡La canela y la canela y la canela y, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡Vamos, viejito! ¡En la canela y el gran Paoli! ¡Que caiga, Paoli! ¡Azulta esos cuerpos! ¡Vale, canela, dale, canela! ¡Aplausos para los pobres! ¡Un fuerte aplauso de la batería! ¡Mosador Caño te da! ¡Y de Puerto Rico, el futuro de Puerto Rico! ¡Dale, vive! ¡Solo 14 años y regresando a Puerto Rico! ¡El hermano, el maestro! ¡Rigueca Nación! ¡Aplausos para la riqueca Nación! ¡Aplausos para la riqueca Nación! ¡Está lindo! ¡Eh, bien! ¡Aplausos para la riqueca Nación! ¡Aplausos para la riqueca Nación! ¡Aplausos para la riqueca Nación! ¡Aplausos para Daniel! ¡En el otro piano! ¡Directamente de Cataño! ¡DJ Pablo! ¡El DJ es muy lindo! ¡Aplausos para Daniel Pablo! ¡Nuestro piano! ¡El novato del ángel de las líneas mayores! ¡Don O.F.A.R.! ¡Dita y Loli! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡El Caminero! ¡Aplausos para Daniel Pablo! ¡El Caminero! ¡Y los vivos de la playa! Una noche tuve que aprender a soñar y soñar, y otra deja de soñar ¡Aplaudo por el empiezo de Puerto Rico!